¿Qué onda amigos? ¿Crees que se escuche el eco? ¿Cómo están? Oigan, discúlpenme por haberme desaparecido tanto tiempo Bueno, creo que nos fueron dos semanas Pero ya estoy de regreso, ya estoy aquí Con un nuevo corte, con una nueva imagen Porque tenía que cerrar ciclos Soy bien básico y yo cerro ciclos así Y con un nuevo fondo, amigos ¡Estrenamos un nuevo fondo para los videos! ¡Sí! Y bueno amigos, como ya lo vieron en el título El video de hoy es un video muy genial Muy divertido Y para esto necesitamos la presencia De mi mejor amigo de todo el mundo que va a aparecer aquí ¡Corre, toma, te aparece! ¿Quién de todos? Olvídalo, ya no aparezca, lámelo, jefe El video de hoy es un juego muy genial Que va a ser jugado aquí con el señor Y se trata de un... ¿Qué? ¿Quién es más probable que exist? Y se trata de un ¿Quién es más probable que exist? Que bueno, si no conocen este juego Se trata de decir situaciones hipotéticas Y ver que tanto nos conocemos Y responder al mismo tiempo Por ejemplo, no sé ¿Quién es más probable que se cague en público? Y entonces los dos alzamos el cartel Al mismo tiempo así ¿Te cierro, po? Sí Sí, pero rápido Sin tardarse tanto como él Y bueno, es una dinámica en mi Twitter Y en mi Facebook para que nos pusieran unas preguntitas Y entonces pues eso vamos a hacer el día de hoy ¡Qué emoción! ¡Sí! Y bueno, ahora sí ¡Comencemos con el juego! ¡Auxilio! 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 ¡Me desmayo! ¡Cállese viejo lesbiano! ¿Quién de los dos es más probable que vaya a la cárcel? De hecho hay un instante muy gracioso porque él ya estuvo en la cárcel ¿Por qué estuviste en la cárcel? Cuéntanos Porque eres un alcohólico, ¿eh? ¿Por qué tienes que decirlo? No, 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 él no estuvo en la cárcel, amigos No Pero es más probable que él vaya ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese viejo lesbiano! ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo fue el juego? ¿Qué probabilidad? ¿Quién es más probable? Ah, ¿quién es más probable? ¿Quién es más probable que... Ya se olvidó ¿Quién es más probable que se pelee en la calle? Sí Es que es bien enojón, explosivo, peleonero, amigos, da miedo Sí, siempre Yo jamás no he peleado Yo soy un ser que guardia paz, luz ¿Cómo me metías pétalos? Yo vomitaría diamantina así ¡No se peleen! ¡No se peleen! Ella muestra unas cosas en sus historias Pero en realidad hace otras El problema es que ya no soy su pendeja ¡No se peleen! Ya está muy grandecito, ¿no cree? ¿Cómo pa' querer llamar la atención? Que se vaya lo que se tiene que ir Los falsos ¡No se peleen! Auxilio, me desmayo ¡Cállese viejo lesbiano! ¿Quién es más probable que se case primero? Yo no quiero casar Quiero vivir mi vida Solo Ya Uy, yo no creo casarme No creo en eso de firmar un papel para casarte Y ahorita mañana sí que crees Me voy a casar Video de boda Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que llegue borracho a la casa? Sí, porque tú no tomas nada Y yo sí Lo único que tomo es lechita de vainilla Lechita de vainilla Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que ande con un afán? Perdónenme Muy probable, tenemos unas de cualquiera Fácilmente Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que queme la casa? Oye ¿Por qué? Pues porque tú estás loco En un ataque de vida puedes incendiar todo a tu alrededor No, yo siento que tú ¿Y yo por qué? Porque estás loco y no piensas en nada ¿Y a ti? ¡Ay, lo quemo la casa! Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que embarace a su novia sin querer? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué sí? Bueno, yo por nada más Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que termine internado en un manicomio? Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que se enamore rápido? Esto se parece a la pregunta anterior Perdón Apenas hablo bonito y ya Yo soy de las típicas personas que nada más me dicen Hola, ¿cómo estás? Y yo estoy Entonces creo que siguen conmigo Creo que le gusto Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién es más probable que muera atropellado? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque tú siempre vas distraído Ay, a mí no es a que casi mata por el dos jugando a Pokémon Go Si yo no hubiera ido por él, a mí no hubieran matado Pero estaría ahí, te hecho caca en el pavimento Yo lo salvé Yo te salvé y me lleves la vida De hecho, de mí hicieron la historia de la Rosa Guadalupe Me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que muera primero en un apocalipsis zombie? El primer segundo Que empieza el apocalipsis, ahí muere Es más, yo creo que me entero del apocalipsis y me da un infarto y ahí quedo Aparte no sabes hacer nada Gracias ¿Quién de los dos es más probable que sea infiel? Ese señor no conoce la fidelidad, amigos Nunca le creas nada Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que ese pedo el repúblico? De hecho, yo tengo una historia muy graciosa con eso, amigos Una vez fui a una obra de teatro por parte de la escuela Pero había ido a una fiesta antes, entonces estaba súper desvelado y tenía un chimbo de sueño Y pues me quedé dormido en el teatro Y dormido, comencé a pedorearme bien intensamente Y de hecho estaba con el pústulo Pero dormido, no el público O sea, estaba dormido, estaba lleno de gente, estaba rodeado de gente Pero todos estaban dormidos No, yo en el teatro ¿Cómo van a estar dormidos en el teatro? Ah, ya, ya te vi Perdón, soy un poco lento Ya vi Y cuando terminó la función, alcancé a escuchar que una chava que estaba delante de nosotros le dijo a mi amiga No manches, ponle un corchot, man Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que llore en público? Roco Sí, yo lloro en todos lados, amigos Siempre estoy llorando diario Yo ayer lloré, hoy no he llorado porque pues Dios es muy grande Bueno, a lo mejor al rato llora Yo lloro en las películas, lloro porque me hablan feo Lloro porque... ¿Tienes hambre? ¿Tengo hambre? Yo nunca lloro porque tengo hambre Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que le saque un moco de la nariz con la lengua al otro? ¡Qué asco! Yo no podría Tú eres un serbo esperoso Ya te voy a sacar ese moquito que se asoma ahí ¿Cuál moco? Ese ¿Has así? Porque si no te voy a chupar el labio Ajá, así Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Quién de los dos es más probable que salga del clóset? Eh... Pues yo creo que ya va siendo hora que salgamos del clóset, ¿no? ¿Jalas? ¿Sí? Sí Pues sí, amigos ¿Ustedes quieren presenciar cómo salimos del clóset? ¿Sí? Ok, venga ¿Estás listo para salir del clóset? Estoy listo Ok, vamos ¡Listos! ¡Salimos del clóset! Y bueno, amigos Hasta acá llegamos al final del video Si ustedes se identificaron con alguno de nosotros Déjenme en los comentarios Quien es Team Roku y quien es Team Tom En, pues, en las personalidades, ¿no? También déjenme en los comentarios si les gusta mi nuevo corte Si les gusta el nuevo lugar Y recuerden que los fucking am hoy Que nos vemos en el próximo video ¿Explotas conmigo? Exploto contigo ¡Ahhh! ¡Vaya!